Silvia, primero que todo disculpa que te hayamos molestado y que te hayamos interrumpido. Yo vine a esta biblioteca y te voy a explicar por qué. Hace un año nosotros firmamos todo esto y fotografiamos y lo subimos por internet para ver el estado deplorable de esta biblioteca de Yacuy. Ni siquiera tenía luz, hoy tampoco la tienes tan colgada. Y bueno, vengo y me encuentro con vos y con estos niños de aquí de la comunidad. ¿Qué estás haciendo aquí en la biblioteca? Bueno, nosotros hemos implementado, el ministerio ha implementado los colegios rurales. Acá en Yacuy tenemos una matrícula de alumnos, teníamos de 10. Bueno, los chicos vienen unos cuantos, un día vienen, otro día no vienen. Sería muy importante, por ejemplo, que los chicos siguieran una correlatividad de todos los días, venir a clase. Sí. Bueno, este colegio, por ejemplo, está implementado en realidad en escuelas primarias. Sí. No tenemos aún todavía un espacio físico indeterminado. Sí. Bien. Estas creaciones han sido puestas por el señor Grimaos. Sí. Sí. Y bueno, y de ahí en más, hemos estado en la sede. Hoy ya hemos pasado a la biblioteca. La verdad que hoy vine a la biblioteca y me causó una tristeza estar entre medio de todas estas... Podríamos rescatar un montón de cosas, un montón de libros. Hay libros, hay libros, pero hay como un depósito, está todo como un depósito. Tenemos ladrillos, tenemos fierro, estamos entre medio de muchas cosas. O sea, que vos como docentes sentís un dolor profundo de ver este abandono. Exactamente. Porque nosotros hemos estado aquí hace un año, trabajando sobre esta biblioteca. Recibimos respuesta de una senadora de la Nación que nos iba a ayudar para la biblioteca. Bueno, hoy como hay una reunión del Centro Unidad Guaraní, he llegado hasta aquí. Y bueno, me dio la grata sorpresa de encontrarte, ¿no? Y qué mejor palabra especializada que la tuya para expresar este tema de esta biblioteca. Claro. Nosotros en realidad, hace poco que estábamos implementando el secundario. Sí. En realidad nosotros estábamos en la escuela primaria, en la biblioteca. Sí. Hemos pasado a la sede y bueno, hoy nos tocó acá. ¿Y por qué veo únicamente tres niños, tres jóvenes de Yacuy? Así que están un poquito medio perezosos. Están un poco perezosos con la asistencia. A los chicos les cuesta mucho seguir una correlatividad todos los días, seguir una permanencia. Les cuesta mucho a los chicos de Yacuy. ¿Y vos estás viniendo desde Salta? Yo estoy, sí, yo estoy viniendo de Salta. ¿Y tus días cuántos son laborales? Y de lunes a viernes. ¿Y viajas? En algunas oportunidades. En algunas oportunidades cada 15 días me voy. Bueno, yo te agradezco. Fue una sorpresa encontrarte. Te felicito, ¿no? Como ciudadano que vengas a hacer esta tarea. Es bueno una docente estar con tres chicos únicamente. Aquí está el presidente de la comunidad. Y bueno, vamos, es bueno que se sepa y que se conozca porque esto es como una lucha. Es como una lucha, lucha, lucha y la gente lo entiende. Y bueno, vamos a seguir insistiendo.